amigos 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 vamos a presentarles el día de hoy los goles más ridículos o mejores del 2019 y que golazo del equipo alemán de dice que es chilena yo digo que es una tijera vamos a ver la repetición y ven el festejo festejo todo chayán del equipo alemán y bueno pues aquí unas partidas en línea en este centro que tenemos y ya digo que es de tijera igual también la selección mexicana contra barcelona carlitos vela y bien el chicharito y un globito globito claro que sí del equipo mexicano para meter el gol el golazo de la selección mexicana y vemos al chicharito festejando de esta manera y de una manera muy especial a qué bonito globo para que no la pudiera parar el portero y bueno en otro en otros aspectos en otros mundos vamos a ver este inicio del partido porque está interesante cómo se está iniciando el partido están los preparativos si todo está muy bien que si barcelona contra méxico no sé por qué diablo siempre me toca con el equipo del barcelona entonces pues buscamos la forma de de ganarle al barcelona y bueno aquí está aquí está aquí viene la selección mexicana y apenas empezaba el partido y miren carlitos vela se va solo 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 manda el pase y que gol tan ridículo que gol tan ridículo autogol jajaja ahí está y bueno en otro contra el mismo barcelona ahora que el equipo alemán tiene que suger alemania porque luego se prenden rudos en línea y bueno aquí el pase filtrado y bien el centro centro bonito a nuestro centro nos vamos aquí a la esquina porque surgió la jugada para el gol y bueno y ahí está cabezazo 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 bonito gol bonito y viene de la mano otra vez otros dos más o el barcelona que escogió ese uniforme tan feo y bien los goles tontos del dos mil diecinueve toma cruce y todo que me contaba esto de un gole de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son lo que marcan la diferencia y bueno aquí alemania haciendo de las suyas robando el balón y mandó este pase y luego mandó otro pase y mandó ese pase filtrado para que fallemos el gol de esa manera pero se provocó un tiro de esquina el cual pues ya estamos ahí como que mandando el centro cerradito para que venga y vengan esos tipos de goles todos chayanes los goles chayanes del equipo alemán y bueno pues así metemos los goles para poder ver en el festejo de gimnasio y foto otro autogol del equipo alemán ya le está gustando meter autogoles de nada más sané cómo se llevó ahí lo burló muy feo estaba por la banda otro mamá se rompió la cintura un pase otro pase disparo adentro esos goles de fantasía muy marihuanos la verdad es que muy marihuanos de estos goles y bueno esa es la jugada viene sané el rompimiento sané 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 manda el pase y bien con una tipo diagonal matona y así es como se le meten goles al barcelona en una paliza abismal de goresca así es el equipo alemán el tanque alemán porque los alemanes iban a conquistar el mundo y bueno aquí ya en otro partido alemania contra el real madrid estábamos presionándole gacho el real madrid en el minuto 26 en el saque de manos iba a ser un saque largo de manos pero se aviva el equipo alemán en la presión y un pase ahí filtrado para que entre un gol y el portero ni siquiera se inmutó y bueno son los goles más ridículos y los festejos también del dos mil diecinueve porque la verdad es que si están medio churros y miren ahí el pase es intercepción y con eso nos despedimos yo soy Draco recuerden vernos en nuestras redes sociales los directos activar la campanita de notificaciones darle like y suscribirse y que gol de cabezazo tan más marihuana bueno con eso nos vamos dale like si te gusta este video suscríbete compártelo con un amigo y activa la campanita de notificaciones para ver más videos de GIMERMEX nos vemos hasta la próxima amigos amigos bye bye chau